Música Chicos como estan? Bienvenidos a un nuevo video con John Classy y su guia de juego En este video les subo la guia completita de como sacar lo que es el arma maravillosa de Termin Que se llama Destructor de Rayos Esta arma es un arma muy poderosa para jugar aquí en Zombie Aunque a mi en lo personal no me gusta Es un arma recomendada para llevarla para pelear con lo que es el jefe definitivo de Lister Que esta guia es parte de la guia de Lister Aunque esta no es la de Lister en especifico Ya que vamos a llegar hasta un punto limite Y ahí vamos a terminar el video Porque es nada mas y nada menos que como sacar lo que es el arma maravillosa Destructor de Rayos por si usted la quiere utilizar jugando en partida normal Vamos a comenzar con la guia Son unos cuantos pasos porque la guia de Lister en si es bastante larga Así que la del arma también son unas cuantas cositas Así que vamos al video Lo primero chicos que les voy a recomendar Que antes de comenzar a hacer el Lister Para sacar lo que es el arma maravillosa Destructor de Rayos Truco actualmente esta o el bug esta Para hacerse inmortal Háganlo Porque será muy tedioso Tener que hacer todo el Lister Mientras usted tiene zombie detrás de usted Jugando solo o en equipo Sería muy tedioso Así que aprovechen el bug Y háganlo con el bug para que lo hagan de una forma mas pasiva Y así al final cuando vayan a pelear con jefe Pues lo hagan de una forma mucho mas efectiva Yo les recomiendo que hagan el bug de la tirolina Con lo que es la amalgama El zombie especial de goma Si usted no sabe como hacerlo Se lo voy a dejar al final de este video Vamos a comenzar con la guía para sacar el arma maravillosa Lo primero es que usted se tiene que comprar la munición eléctrica Para activar unos interruptores eléctricos O cajita de circuito eléctrico Vamos paso por paso La munición eléctrica usted la va a encontrar aquí en el arsenal Que se encuentra en esta posición aquí Donde está como el escudo y la pistola Miren acá Al arsenal Se dirige a ese punto y ahí va a comprar la munición eléctrica Miren aquí está Llega aquí y compra la munición eléctrica Que cuesta 500 de esencia Para comprarla Con esta munición es que vamos a comenzar el easter Para pues sacar lo que es el arma maravillosa Rayo destructor Una vez teniendo la munición eléctrica Vamos a posicionarnos aquí en lo que es la máquina del pack a punch Y en la máquina del pack a punch La vamos a activar para que ella suba Si estamos en la posición de abajo Y tenemos tres cajitas de circuito en esta posición Que debemos dispararle con lo que es la munición eléctrica Una de las cajitas se encuentra aquí en una ventanilla Que está adentro Debe ser preciso Si usted no lo consigue a la primera no pasa nada Usted vuelve a activar el interruptor de la máquina de pack a punchar Baja y vuelve la activa para subir de nuevo Para que lo intente hasta que lo consiga Debe hacerlo con buena precisión Le va a disparar a la que está acá Luego le va a disparar a esta que está en esta posición aquí Y luego a esta en esta posición Faltan tres más creo Son seis cajitas de circuito o cinco más o menos Pero estas son las que se ven desde este punto Luego las demás están dentro de esta casa aquí arriba Vamos a intentarlo Vamos a ver que tal Hay que activar la máquina de pack a punchar para que suba O asciende Una vez subiendo Ahí está la posición de la primera cajita del circuito Mirenla ya Le dispara exactamente ahí Cuando le dispara Se va a activar la electricidad Y le va a mandar Una carga eléctrica a esta que está acá Luego usted le da a esta Y esta le manda una carga eléctrica a esta que está aquí Y luego esta manda una carga eléctrica a la que está adentro Luego que la máquina para Usted sale por este lateral acá Da por aquí Y viene aquí Y aquí está la que estaba adentro Esta recibe una carga Usted le dispara Y esta le manda otra carga A la que está afuera Y usted debe dispararle también Para que esta abra esta puerta Que es el laboratorio Donde se encuentra la mesa Para crear lo que es el arma maravillosa Destructor de rayos En esta mesa que está aquí Vamos a crear el arma Pero apenas estamos iniciando Este es el inicio Tenemos que hacer unas cuantas cosillas más Pero muchas más Entonces luego de que esta puerta se abra Vamos a activar tres computadoras Que se encuentran en tres puntos del mapa Estas computadoras Van a mandar una señal principal A lo que es la computadora principal O sea son tres lactos que vamos a activar Para que le manden una señal A lo que es la computadora principal Que se encuentra aquí en el laboratorio La primera lacto se encuentra En esta ubicación Hacia aquí arriba Venimos por acá Yo le voy a abrir el mapa Para que usted vea exactamente la ubicación Y se encuentra aquí Esta lacto La vamos a activar Esta es la posición que se encuentra la lacto Son tres Y no importa el orden que usted lo haga Simple y llanamente debe activar las tres Primera posición acá Después que usted activa esta Bueno vamos a dirigirla a la otra Yo le dejo el video completo Para que usted sepa más o menos Donde debe dirigirse Sin cortarle el recorrido La otra se encuentra en esta posición aquí La activamos La posición del mapa Sería esta ubicación acá Y la tercera lacto Se encuentra en el fondo Donde está la torre Que utilizamos la tirolina Para hacer el bug de inmortal Con el zombie especial amalgama Así que vamos a esa ubicación Un poquito antes de bajar las escaleras Ahí se encuentra la última lacto Vamos a hacer todo el recorrido Completo para que usted No se pierda Mientras esté haciendo El híster Y aquí está La activamos Y una vez activamos las tres lacto Vamos a dirigirnos de nuevo A lo que es el laboratorio Vamos a entrar Y aquí va a haber un zombie Con esto encima Deberíamos matarlo Para que nos suelte un dispositivo Lo matamos Y obtenemos el dispositivo Obtenemos el dispositivo Y nos vamos a dirigir A otra ubicación Donde vamos a abrir una puerta Y ya la puerta está abierta Mucho mejor Vamos a dirigirnos acá Donde está la torre Pero en la parte de arriba Hay una puerta Que hay que abrirla Con un poco de dinero O esencia Vamos allá Esta que está acá Esta corrediza La abrimos Pagamos el dinero Y avanzamos Aquí vamos a encontrar Un maletín Con una mano de zombie Vamos a abrirla Y vamos a obtener Este objeto Que se llama Resonador Lo obtenemos Y luego Nos vamos a dirigir De nuevo Al laboratorio Donde estábamos O a la mesa Donde vamos a crear Lo que es El arma especial O el arma maravillosa Vamos de nuevo acá Estoy haciendo Todo el recorrido Siempre Y ahora vamos a interactuar Con esta computadora Aquí vamos a colocar El resonador La computadora se activa Interactuamos Con la computadora Y nos va a pedir Tres códigos Ahora bien Estos códigos Están aquí Usted va a combinar Estos diseños O esta silueta O estos números Con esto que está acá Usted va a descifrar El código Y luego que descifra El código Va a multiplicar El resultado Sería esto que está acá Para los que no son muy buenos Con matemáticas O simple y llanamente No quieren perder el tiempo Con esto Usted puede comprar el código El código Vale 5000 de esencia O 5000 puntos Lo vamos a evadir Y vamos a enseñarle Cómo comprar el código Vamos a salir Y nos vamos a dirigir Arriba Donde iniciamos La partida Y aquí vamos a interactuar Con una computadora Que pagamos Los 5000 puntos Y luego Nos da el código En la pantalla Que es justo aquí Ven acá Esta es la computadora Usted interactúa Paga los 5000 Se encuentra en esta posición Acá arriba Y automáticamente En la pantalla Sale el número 3157 32 Ese es el número Que me salió a mí Todas las partidas Es un código Diferente Para que lo tengan claro Se memoriza Su código Se dirige de nuevo A la computadora Y pone Esos tres dígitos 3157 Y 32 Y le da Abrir Y listo Y ya Pasamos de ronda Después que activamos Esto Debemos pasar ronda Para que La computadora Nos ubique En el mapa Donde debemos Seguir con la misión Una vez pasamos La ronda Ronda 21 Que estamos En la ronda Número 20 Aquí va a aparecer Un mapa O sea Va a aparecer El mapa de la isla Y va a aparecer Un punto marcado Que es aquí Que es la pequeña isla Que se encuentra En el lado lateral Derecho Arriba Mirenla acá Vamos a dirigirnos Acá Para comenzar A activar Lo que son Las esferas Vamos a este punto Aquí Primer lugar Para ello Necesitamos Un bote Para llegar allá Vamos a dirigirnos A este bote Que está aquí Se encuentra Por la zona De la tirolina Este bote Se puede comprar Y nos vamos A dirigir allá Literalmente Recuerden Deben llevar El fusible O el resonador En En su mochila Porque Si no lo llevan Las esferas No se van a activar Para que usted Haga el objetivo Aquí tenemos Una esfera De color azul Ponemos El resonador Debajo Y el resonador Va a marcar Un zombie Tenemos que esperar Por ejemplo Si usted está Utilizando el bug De que los zombies No le hagan daño Los zombies Tienen que esperar Hasta que aparezca Un zombie Recuerden Que esto Lo estamos haciendo Con el bug De inmortalidad Esto O este easter Hacerlo De forma normal Es muy difícil Es muy tedioso Y más si está solo Porque siempre Va a tener Un montonazo De zombies Detrás de usted Y debe hacerlo rápido Hay misiones U objetivos Que hay que hacerlo Con tiempo Entonces Si los zombies Andan atacando Y eso Puede que usted Pierda mucho tiempo Pero como lo estamos Haciendo con el modo De inmortalidad Es más fácil Pero aquí está la guía Para que usted lo haga De cualquier modo Vamos a esperar Que la esfera Marque un zombie Con un rayo Ahí está Debemos buscar Ese zombie Que fue marcado Y matarlo Una vez lo matemos Va a soltar Dos esferas pequeñas Que debemos tomar Una de ellas Tomamos una Y nos dirigimos De nuevo A la esfera principal Y Nos posicionamos aquí Esperamos Que la esfera Vuelve Marque otro zombie Lo matamos Tomamos la esfera De nuevo E interactuamos Con la esfera principal Luego de hacer eso La esfera Se va a mover A otro punto De la isla Tomamos el resonador No lo dejen Y vamos Al siguiente punto Que es esta isla Que está acá Llegamos acá Y aquí vamos a encontrar Una esfera De color verde Ponemos el resonador Debajo De nuevo De nuevo Interactuamos Y esperamos Que la esfera Marque Dos zombies De nuevo Marcamos el primero Lo matamos Tomamos La esfera Que soltó El zombie Interactuamos Con la esfera principal Esperamos Esperamos Hacemos lo mismo Hacemos lo mismo Esperamos Que marque Zombie Tomamos la esfera E interactuamos Con ella Y ya Ahí completamos Estos puntos De la esfera Que son tres Dura un tiempo Dura un tiempo Luego que hacemos Esto Nos va a soltar Esto La munición De CME Que son las municiones Del arma maravillosa Lo que es Destructor de rayos Lo tomamos Y nos dirigimos Nuevamente A lo que es El laboratorio Y construimos Nuestra arma maravillosa Y eso sería todo Chico Para construir El arma maravillosa Y esta es Ahora esta arma La vamos a utilizar Para pelear Con el jefe definitivo Pero antes de Hay que Pacaponchala Al nivel 3 Así nomás Pacaponchala Al nivel 3 Para que pueda pelear Y hacerle daño A lo que es El zombie Especial Del Easter Y chicos Eso es todo Con respecto A como construir El arma maravillosa Destructor de rayos Espero que la guía Le haya gustado Le haya funcionado No olviden suscribirse Y activar la campanita Para recibir las notificaciones Cada vez que subamos contenido Nos vemos En la próxima Chau chau